Hablaremos entonces de la escalera de Jacob, nos referimos ciertamente al patriarca hebreo, al hijo de Isaac y Rebeca y al padre de los doce hijos que fundaron las doce tribus de Israel, nombre que él mismo tomó al final de él. ¿Qué adecuado usted que nunca se fije en el almanaque que sea hoy justamente el año nuevo judío, el comienzo de 5.270? No es casual, ya que esto es este... Shana Tová, querido alcalde, ahí está. La historia comienza cuando Jacob, después del famoso trueque de la primogenitura, huía de su hermano Esaú que quería vengarse por ese despojo, ¿no? Recuerdo brevemente aquel episodio en el que Jacob, fingiendo ser él su hermano Esaú, que era colorado, que era en realidad el primogénito, le robó al papá, a Isaac, la bendición. Isaac está ciego y Jacob, con artilugios que no viene el caso a recordar, incluso con la complicidad de Rebeca, de la mamá, consigue que el viejo Isaac, que está a punto de morir por otra parte, lo bendiga, y como la bendición era irrevocable, él pasó a ser el primogénito. Cuando Esaú, que andaba por ahí, volvió, se enteró de esto y lo corrió a Jacob. Jacob huyó, naturalmente, pero venía... a ver si visualizan el episodio. Jacob adelante y Esaú atrás. Que así se distingue el tarro de la liebre. En realidad la que le dijo que rajara fue la vieja, le dijo, rajá que va a venir tu hermano y te va a fajar. Bueno, Jacob salió corriendo y se fue a casa del hermano de Rebeca, del tío, de Labán, que vivía por ahí cerca. Y la vieja le dijo, mira, permanece ahí en casa del tío hasta que a Esaú se le pase la bronca. Muy bien. Y ya que vas ahí, vivía en un lugar que se llamaba Padam Arán. Casi una canción de... El tío Labán, ¿no? Dice, la vieja le dice, ya que vas a casa del tío, buscá esposa entre las hijas de Labán, del mencionado tío. Antes se casaban muchos con las primas, la gente, porque era poca la gente. Claro, imagínese, no había forma... Había menos gente que ahora, entonces vos ibas a un baile y la tercera que encarabas era tu prima. Sí. Y como todas se parecían... Bueno, le dice, anda y conseguí novia. Con esas indicaciones y con miedo, Jacob abandonó a sus padres. Por esos días tenía 63 años. La gente hacía todo lentamente en aquel tiempo y ahora también. Lo que hacían lentamente también era morirse, así que... Bueno, cuando Esaú, el hermano, se enteró de que Jacob había rajado, envió a su hijo, Elifaz, para que lo matara. Dice, mira, hijo, anda a verlo al tío Jacob, que huyó. No viene al caso lo que hizo, pero matalo. Matalo, dice... Elifaz, era una familia que se llevaba bastante bien. Elifaz, que era un célebre arquero, y por favor, no hagan ningún chiste. Páselo más. Se hizo acompañar por 10 hombres, bueno... Está provocando. Claro, en la persecución, y se lo encontró a Jacob allá por Siquem, que no sé de dónde quedaba. Jacob le rogó al sobrino, a Elifaz, que tomara así todas sus pertenencias, llévatelo todo, le dijo, pero perdoname la vida. Y Elifaz hizo precisamente eso. Dejó a su tío desnudo, es decir, tomó al pie de la letra, las instrucciones paternas, le sacó todas las pertenencias, lo dejó desnudo. Se llevó el botín, bueno, el botín, los calzoncillos, todo, ¿no? A su casa. Cuando llegó a la casa de Esaú, se enojó con él por esa compasión que había tenido, y se infureció más todavía, vio cómo es uno, ¿no? Sí, Esaú es tremendo. Y Jacob calculó también aquel furor sobreviniente de Esaú, y decidió apartarse del barrio por donde andaba, y se acercó a una ciudad llamada Luz. Debido a la desnudez, Jacob no se atrevió a entrar en la ciudad, imagínese, ¿no? Sino que se quedó por ahí, durmió en el campo, y como no tenía nada, utilizó una piedra a modo de almohada. Según algunos escritos, esa piedra era prodigiosa, y fue la que posibilitó la visión de la que hablaremos hoy. Esa piedra en realidad no era una, sino doce, y las doce piedras estaban allí en tiempos en los que el mismísimo Adán había erigido precisamente en ese lugar, oh casualidad, un altar. También había pasado por allí Abraham, casualmente el papá del viejo Isaac. Bueno, cuando Jacob eligió una de esas piedras para apoyarse, las doce piedras gritaron al unísono, descansa tu cabeza sobre mí. Digo yo con voz de unísono. Sí. Y entonces las piedras se unieron milagrosamente, y formaron la piedra que Jacob finalmente usó como almohada. Jacob concilió el sueño con cierta rapidez, a pesar de los prodigios de los que había sido testigo, ¿no? Imagínense un tipo desnudo, en las afueras de una ciudad, usando como almohada una piedra que acaba de empezar a los gritos. Bueno, yo no me dormiría tan fácilmente. Un hombre de mundo. Pero este hombre se durmió y soñó, soñó con una escalera apoyada en tierra, y cuya cima tocaba los cielos. Y vio, Jacob, ángeles que subían y bajaban por aquella escalera, saludándose, algunos preocupados, otros sonrientes. En el sueño, Jacob escuchó una voz. La voz decía, Soy el dios de tu padre Isaac, y del padre de tu padre Abraham. La tierra en la que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía. No te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho. Es decir, Jacob había sido elegido por Dios como fundador de Israel. Como dijimos al comienzo, los hijos de Jacob gestaron las doce tribus de Israel. Pero no nos importa eso, sino las conjeturas acerca de aquella escalera soñada. Y aquí empieza la brevísima cosa, una de las breves cosas que yo quería contarle. Jacob se despertó asustado, supo que en aquel lugar no se soñaba un sueño cualquiera, supo que allí estaba la puerta del cielo, tomó la piedra que se había puesto como almohada y la erigió como altar, y derramó aceite, no sabemos de dónde la sacó. Se le habría escondido para que no se le afanara el ifa. Imagino todo. Derramó aceite sobre la piedra y a partir de entonces aquel lugar se llamó Betel o Casa de Dios. Se ha dicho que Jacob se equivocó en esa visión soñada o que en realidad soñó otra cosa. Algunos aseguran que los ángeles del sueño eran príncipes guardianes de cuatro naciones opresoras. El príncipe de Babilonia subió setenta peldaños y luego bajó. El príncipe de los Medos subió cincuenta y dos y descendió. El príncipe de Grecia ascendió ciento ochenta y bajó. Pero el príncipe de Edom subió y subió hasta que Jacob lo perdió de vista. Entonces preguntó angustiado a Yahvé si aquel ángel no descendería nunca. Y Dios le respondió que aunque llegara al último pendaño y se sentara a su lado, lo bajaría. Luego de aquella aclaración, Dios invitó a Jacob a subir. Pero Jacob era apocado y no lo hizo. Y dicen que por aquella negativa Dios condenó a Israel a someterse a los cuatro reinos de aquel mundo. Nuestro amigo Graves dice que los escalones por los que ascendían los ángeles representaban el número de años que las naciones habían dominado a Israel. A saber, setenta años de destierro babilónico, desde la caída del primer templo en el 586 a.C. hasta la conclusión del segundo en 516. Cincuenta y dos años de dependencia de los Medos, ciento ochenta años del gobierno helenístico, desde la conquista de Palestina por Alejandro de Macedonia, hasta el restablecimiento del reino judío de los Macabeos. Ahora bien, la ascensión ininterrumpida de Edom se refería al dominio de los romanos. Evidentemente la leyenda midrásica, la literatura midrásica que cuenta el sueño de Jacob, se escribió en tiempos de dominación romana. Todavía no había dejado de ascender el príncipe de Edom, y sin embargo preveían que algún día iba a bajar. Últimos detalles supuestamente eruditos. Dijimos hace un momento que Dios impediría la llegada del príncipe de Edom a su lado, aunque subiera y subiera, y en este caso el ascenso prohibido es por aquella escalera. Otros dioses han prohibido que se les acercaran aún por otros metros. Recordemos a Belero Fonte, en los mitos clásicos, que quiso subir montado a Pegaso y que fue tumbado. El mismo laberíntico de Edalo y su hijo, Ícaro y tantos otros. Yo quiero decir algo, y otro día hablaremos sobre el chiste del número 666, hablando de Graves. Sí, señor. Pero Jacob fue aquel que tomó a Esaú el suplantador. Suplantador. Graves dice que suplantador es su planta, ¿eh? Sí, sí. Se refiere a tomar a alguien por debajo del pie. Y se cuenta que antes de nacer, Jacob y Esaú discutían en el vientre materno, en el vientre de Rebeca, para ver quién salía primero. Y que habiendo ganado la discusión Esaú, la pelea, Jacob lo cazó del pie y lo reemplazó. Pero al fin de su vida, Jacob peleó con un ángel en Peniel durante toda la noche. El ángel lo derrotó y lo lisió, lo lastimó. Lo baldó, incluso. Le rompió la articulación del muslo, lo dejó rengo. Con una renguera que es clásica, que produce el encongimiento de la pata y permite caminar únicamente sobre la punta del pie. Ahora bien, Grebis dice que esa era una característica de algunos reyes del periodo del matriarcado. Reyes a los que en un principio se los lisiaba. Se los lisiaba a este ex profesor. Y después se los obligaba a fingir una renguera. Aquellos dioses, y esta ya es una interpretación hebemerista, dieron lugar también a algunos reyes famosos que también estaban lisiados. Y algunos dicen que el mismo Dioniso era rengo. Yo que sospecho el griego, creo que niso es rengo. Bueno, Claudio en latín es rengo también. Claro. Y Claudio el emperador era rengo. Ciertamente. Pero ese era un emperador de carne y hueso. Sí. Había un señor llamado Niso, también un poco rengo, aquel de quien se decía que tenía un pelo y uno solo de oro, el cual le garantizaba el poder. Su hija lo quiso... Por amor a Minos, el rey de Creta, su hija Escila se llamaba la hija. Sí, señor. Lo quiso pelar, pero el tipo se avivó y castigó a Escila, todo eso. Bueno, y la transformó en uno de los dos extremos, que el otro se llama Cariblis, por donde usted no debe navegar, aunque le insistan. Exactamente, las implégadas donde están Escila y Caribe. También otro rengo famoso era Efesto, vulcano para los romanos, el dios que estaba allí en el fondo de la tierra, el herrero y el inventor, y también el marido desdichado de la más bella de las diosas. No es poco. Pero también Talos, el autómata cretense que recorría las costas de Creta para vigilarlas, también murió porque fue herido en un pie. Y recordemos el talón sagrado. El de Aquiles. Ahí tenemos el de Aquiles. Recordemos el pie hinchado de Edipo. El pie hinchado de Edipo. El pie torcido de Lord Byron. Un ilustre poeta. Y el héroe Liao también tenía un pie medio, qué sé yo. Y podríamos decir incluso Mercurio, que usa unas... Aligas. Sandalias aladas. Y algunos dicen que eso es porque en realidad no podía apoyar bien el pie. Con el tiempo, hubo incluso hasta en el teatro unas sandalias que se usaban y una manera de caminar, que denotaban origen real. Y era fingiendo un poco de renguera. Esas maneras de caminar que estuvieron incluso de moda en la Argentina. Antes alguien preguntaba sobre dichos de moda. Había formas de caminar. Sí. Formas de caminar. La mafia yacusa tiene una forma de caminar. E incluso hay quienes dicen, es un catedrético español, que Dandy viene justamente, la expresión Dandy, de ese movimiento que algunos atribuyen a la oscilación que producen los barcos, cuando se mueven, pero que en realidad pertenece a cualquier caballero que se quiera lucir así en Londres, por ejemplo. Extraordinario. Y yo estoy pensando en otro más, que quizás los guionistas que parecen ser muy astutos de esa serial de televisión hayan pensado en esto, que es su amigo Doctor House. Sí, es verdad. Sí, sí. Que tiene también esa ranqueda. Un dato para jugadores. Un día seguiremos con esto. Mercurio era el patrono de los dados. Cuando digo Mercurio, digo Hermes, ¿no? Entre muchos otros patronatos, ya que eran... Era un tipo que... Sí, se fue cuatrero a los cinco días después de haber nacido. Eso se llama precocidad. Hay gente que a los doce años todavía no pela las naranjas solo. Pero era el patrono de los dados, jugaba siempre él con cinco dados. Bueno, muy bien. Dados de cuatro caras, lo que hace suponer que se trataba de un tetraedro, no de un cubo. No de un cubo, claro. Bien, ¿a quién quiere dedicar esta recordación del amigo Jacob? Seguiremos hablando del pobre Jacob, ¿eh? Sí, sí, solamente... Recordemos, para terminar, la recordación que este tío, Labán, tenía dos hijas. Una que le gustaba a Jacob, que era Raquel. Y otra que no le gustaba y era Lía. Entonces le dijo... Che, dice... Quiero casarme con tu hija. Raquel, sí, dice... Tienes que trabajar para mí siete años. El tipo, muy bien, vamos a trabajar siete años. Ya está. ¿Dónde está Lía? Y Labán lo engañó y le puso en la cama. En aquel tiempo se dormía a oscuras. Dormir con la luz prendida era una fantasía que según algunos dicen los griegos inventaron. El caso es que le puso en la cama a Lía y se casó con Lía. Cuando quiso decir, no, no, a mí es el que me gusta Raquel, bueno, trabajaba otros siete años más. Y bueno... Todo para que vean de qué clase de tipo estamos hablando. Lo cual relaciona la plusvalía con el matrimonio y esto explica... Esto explica muchas cosas. ¿A quién quiere dedicar todo esto? Hemos recorrido tantos nombres, Alejandro, que yo me quiero remitir a dos campos, dos pequeños campos culturales distintos. Estaba pensando que justo antes de que comenzáramos el programa usted hablaba de esta escalera que según alguna leyenda es idéntica a la escalera del infierno. Yo le decía a Barton ¿De dónde habrá salido eso que dice nuestro amigo Alighieri? Dirán si amén un fuor cose create si non eterne e io eterna duro la siete en esperanza voy que entrate. Y ahí es donde se marcha el camino de algunos que sigan sigan caminando derechito salen rengos y en La Pampa en nuestro territorio tan preciado se habla del chancho rengo y se habla de la renguera del perro porque hay rengueras que lejos de cargar esa especie de realeza y de majestad son rengueras simuladas y en ese caso uno rápidamente descubre el artilugio y mira sí con un cierto a ver con una cierta sorna y dice seguro que eso es un taquito militar. Taquito militar es la milonga que ilustra la renguera de Jacob y la de otros rengos ilustres y vamos a escuchar la versión clásica de Mariano Mores adelante.